Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Geraldine no tiene nada que reclamar, en su momento también fue la otra. Siempre hay alguien que recuerda como pasan las cosas, este es el caso de Geraldine quien aseguran fue la tercera en discordia en una relación de Gabriel. Luego de la guerra de dimes y diretes en los que se han visto envueltos Geraldine Bazán, Irina Baeba y Gabriel Soto, este fin de semana salió a la luz, que esto podría ser el karma de Geraldine. Y es que en la emisión de Compermiso, Marta Figueroa comentó que alguien le recordó que Geraldine no tendría que hablar tanto del tema, o hacerse la ofendida, porque ella hizo lo mismo. Nos contaron que hace años Gabriel, tenía un romance con una actriz, cuyo nombre si diremos si es Fernanda López, quien actualmente es esposa de Alexis Ayala. Este es un chisme retro así que no vayan a comenzar a llorar y a decir, pero el caso es que Gabriel estaba con Fernanda y quien se metió en esa bonita relación. Geraldine, entonces dicen que Geraldine molestaba a Fernanda, así como ahora Irina la molesta a ella. Figueroa comentó que siempre hay alguien que recuerda el pasado y la trae a colación en los peores momentos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.